Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Planar Bessner de Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de Mesh Central. Y en esta ocasión vamos a ver una característica que no está disponible o que no está disponible realmente para Linux, pero sí para Windows, la cual es Mesh Router. Así que acompáñenme en este video para complementar este maravilloso curso. Bueno, 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 entonces antes de empezar te quiero pues agradecer porque está bien el video. Uno, si te gustan los videos, dale me gusta, suscríbete, no está de más, es gratis, no te cuesta nada. De esa manera me apoyas o me animas a seguir realizando ese tipo de videos completamente gratuito para la comunidad. Así que bueno, vámonos con manos a la obra. Ya ha finalizado la pausa publicitaria. Y antes que nada también quiero decirte que veas este video para que complemente lo que vas a ver a continuación. O sea, no veas este video sin antes tener conocimiento de este. ¿Vale? Es importante que sepas para qué es Mesh Router, por qué lo utilizamos y por qué voy a recomendar su uso. A su vez también te recomiendo que te hagas una pasada por esta parte, por esta página, que es la del Mesh Router. Acá la vas a encontrar en GitHub, el Mesh Router. Y lo que vamos a hacer en resumidas palabras, vamos a utilizar un servidor que está en una LAN para alcanzar la aplicación de otra computadora que no tenga un Mesh Agent. Entonces vamos a utilizar un servidor, se llama un PortMath Relay. Entonces vamos a utilizar un servidor como Salto para alcanzar a otro. ¿Listo? Entonces, como Mesh Router no está disponible para Linux, pues lamentablemente yo no lo puedo descargar de acá. Mira, como te puedes dar cuenta, acá no aparece el enlace de Mesh Router. Entonces no lo puedo descargar. Para descargarlo realmente en una distribución de GNU Linux, debo que irme acá a archivos, ir directamente al servidor de Mesh Central y descargarlo desde Mesh Central. Entonces, tú me preguntarás, Fran, ¿en dónde está ese archivo o ese ejecutable? Ese archivo o ese ejecutable lo vas a poder encontrar acá en archivos, nos conectamos. Vámonos donde tenemos la instalación de Mesh Central. Como te das cuenta, lo tenemos instalado sobre un Linux. Nos vamos acá a NodeModules, ingresamos a Mesh Central, buscamos por acá el directorio Mesh Central. Agents. Y acá en Agents vamos a encontrar los instaladores. Y acá encontramos el instalador del Mesh Central Router. Entonces acá ya lo tenemos, lo descargamos. Yo ya previamente lo he descargado. Procedemos a abrir nuestra tienda de aplicaciones. Recuerda que esto es Mesh Router en Linux. Abrimos nuestra tienda de aplicaciones, la que nos interese, la de Ubuntu Software, la de Genome Software, la de KDE, la de Fedora, bueno, la que a ti te parezca más cómoda. Realmente yo, como utilizo elementarios, esto... Esta es la tienda de aplicaciones, App Center. Y acá busco Bottles. Y esta es la que voy a instalar. Realmente probé con WineTricks, probé con PlayOnLinux. Cada uno tenía su ventaja, su desventaja. Yo soy un poco más de línea de comandos, pero buscando hacer más familiar y más amigable GenuLinux con el usuario final. Entonces vamos a utilizar esta. Listo. Que se llama Bottles. Ya lo tengo instalado. Es este que tenemos acá. Ya listo. ¿Vale? Entonces vamos a crear un nuevo botón o una nueva botella. Después de abrirlo, después de instalarlo, lo abrimos. Procederemos a nombrarla como nosotros querramos. Yo voy a decirle que se va a llamar Mesh Central. Seleccionar acá Custom. Digo acá que va a ejecutarse utilizando Wine. Realmente esto no lo he probado, este de café. También podemos personalizar un poco más en mayor medida la instalación. Realmente no lo toco. Yo considero que es más que suficiente con la configuración predeterminada para correr la aplicación que necesitamos. Que es Mesh Router. Mesh Router tampoco es tan compleja el instalador. Entonces no hay nada al otro mundo. Le vamos a crear. En este preciso momento, después de que oprimimos el botón crear, él empieza a actualizar la configuración del Wine o del Wine o del Vino, como le quieras llamar. Empieza a configurarlo. Empieza a descargar ciertas dependencias básicas para el funcionamiento de cualquier aplicación. Esto Windows en mi sistema. Recorremos que Wine o Wine es una herramienta que nos permite emular ciertas aplicaciones de Windows en Linux. No todas. No puedo decir que el 100% porque si no todo el mundo ya tendría Linux en sus computadoras. No. Lamentablemente uno de los grandes fallos que tiene Winnie o Wine o Vino es efectivamente Office. Yo realmente no utilizo Office. No tengo necesidad de utilizar Office en mi computadora. Ya 100% libre Office. Eso es más que todo como la costumbre de cada persona. Pero algunas personas o empresas dependen de Office. Entonces no es que sea muy fácil a veces emular Office. Más que todo en sus versiones de Office 365. No tanto la 2019. La de 2019 funciona sin ningún tipo de problema en Wine o en Wine o en Vino. Más que todo las de Office 365. Tiene ciertos problemas que se pueden replicar y no es muy estable realmente. Entonces eso es lo que hace Winnie. Emular una aplicación de Windows en Linux. Listo. Resumidas palabras. Listo. Acá ya. Nuestro sistema mira que utiliza Flatpak. Está ejecutando Flatpak para encapsular, proteger nuestro entorno principal. Nuestra máquina lo protege de un posible virus. Obviamente no te estoy diciendo ejecuta un virus de Windows en Linux con Winnie. No. No lo hagas. Utiliza una máquina virtual sin conexión a internet. Haz pruebas pero no en tu entorno de producción o en tu máquina. Bueno. Acá ya está terminando de realizar la configuración. Nuevamente volvamos acá un segundo. Para recordarte que. Ey. Ve este video antes de seguir viendo este. Listo. Entonces yo tengo acá una máquina. Acá tengo una. Bueno. Sigamos con una máquina que es esta. Es un router. Pocas palabras. Esto es un router. Es un Cisco. Y. Como te das cuenta. Esto está en la red 8.1. La IP es 8.1. Este Cisco. O este router. No está configurada en la consola del mesh central. O sea. No lo alcanza. Si yo estoy desde afuera. Intento conectarme a este router. Tengo que conectarme a una máquina virtual con. Acá. Que se tiene acá. Para poder llegar a saltar a esto. Entonces. Ey. No. No me parece. Lo más consecuente. También lo que podemos hacer es. O conectarnos mejor al Prozmos. Que no me acuerdo cuál es la IP del Prozmos. Acá. La 8.10. Vamos a conectarnos mejor al Prozmos. Un servidor local también. Sin necesidad de hacer el salto. Sin necesidad de saltar. A. A una computadora local. Para después abrir el navegador. Y. Abrir. Y. 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 El Prozmos. No. Vamos a conectarme el router. Y después de conectarnos directamente. A nuestro navegador. Utilizando la IP local. Recorremos que la IP local. O. Y localhost de cada computadora. La 127.0.0.1. Vamos a utilizar esa IP local. Para conectarnos al mes router. Vea. Al Prozmos. Listo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Mira. Esta va a ser. El servidor al cual voy a utilizar. Para saltar. Y acá está el Prozmos. Yo. Digamos que estoy acá por fuera. En la nube. Por allá lejos. Listo. Bueno. Entonces vamos a ver cómo va. Ah no. Ya terminó. Abrimos. Seleccionamos acá el ejecutable. Recuerda que ya te he dicho que lo tenía descargado. Vamos a ver si me ejecutan. Uy. Un. En algún lado ya aparece la ventana. No la veo en ningún lado. Ah ya la vi. Me apareció acá a la otra. Porque me abrieron dos. Bueno. Entonces listo. Mes router es una ventaja. ¿Por qué? Porque ya se ejecuta. Simplemente ejecuta la aplicación. Y lo puedo utilizar. O lo instalo. Y ahí de cada quien. Realmente yo siempre me acostumbro solamente a ejecutarlo. Ingresamos con. Al servidor. Mira acá. Esa es una aplicación de Windows. Voy a sacar mi celular. Ok. Mira acá dice ahí. El certificado no es válido. Es. Bueno. No sé. Dice que el script. Está bien. No hay problema. Vamos a ignorarlo. Vamos a recordar siempre el certificado. Ignorar. Y listo. Si leí next. Vaya. Bueno. Listo. En este preciso momento. Ya estoy conectado a mi servidor Mesentral. Ya me aparecen acá todos los clientes. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer prueba. Voy a utilizar este. Este es el relay. Este servidor relay que yo tengo acá. El que yo voy a utilizar. Me lo llama Windows 7 pruebas. Lo da clic derecho. Y lo va a crear un relay map. Listo. Y me dice. Es alto. Al prosmos. El puerto local que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el 8080. La aplicación a la cual vamos a alcanzar el HTTP. Acá tenemos ya sea una custom. Definimos el puerto. O ya tenemos acá unas definidas. No sé qué. Ok. 8006. Esto creo que ya lo puedo cerrar. Entonces vamos a saltar al puerto. 8006. ¿Cuál es el IP del servidor? ¿Cuál de eso va a alcanzar? Listo. Le damos OK. Protocol. Es más. Puedo hasta dejarlo también esto. 8006. 8006. Pero bueno. Eso es para que veas cómo se cambia el puerto. En este preciso momento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer localhost. Uy. ¿Qué pasó? Ahora vamos a sacar un momentico el navegador Firefox. Localhost 8080. Obviamente dependemos mucho de la conexión de internet que se tenga en ese preciso momento. Porque lo que yo se hace en ese momento es ir a internet. Al servidor de MED Central. Utilizar el relay map. Bajar al servidor donde vamos a utilizar el relay. El servidor lo que va a hacer es saltar al dispositivo al cual yo me deseo conectar. ¿Vale? Entonces estamos dando cuenta que el puerto que estamos definiendo es el 8080 hacia el 8.10 puerto 8006. ¿Sí? ¿Está bien? No haya sido que de pronto yo acá la estoy embargando 8.10. ¿No? Ahí está bien. Bueno. No me está cargando. La conexión ha sido reiniciada. Vamos a ver si es esto. Ahora sí. Sí me falta el HTTPS. Ahora lo que me va a parecer a mí es el... ¿Cómo llaman? El login del Prosbus. Así que esta es la manera que podemos utilizar nosotros nuestro Mesh Central como relay para saltar en Linux. Creo que me enredé. Esta es la manera que podemos utilizar Mesh Router en Linux. ¿Cierto? Para saltar en el Mesh Central que está en la nube. Listo. Acá ya tenemos la conexión. Recuerda la herramienta que utilizamos. Se llama Bottles. Acá lo puedes parametrizar como a ti te interese. Sin ningún tipo de problema. Nuevamente. Te recomiendo. Mira este video para que puedas profundizar un poco de lo que acabamos de hacer. O por qué lo estábamos haciendo en GN Unimos. Vale. No siendo más. Me despido. Recuerda que mi nombre es Fran Arbiz Sanabria. Muchas gracias por vernos. Hasta pronto. Hasta pronto.